Oye, mi amor, ¿dónde quedará el dichoso hotel, eh? Disculpe, señor, ¿dónde queda el hotel Coyopoland? ¡Ay, mis hijos! ¿Tú qué sabes de eso de la Llorona? No me digan que ya se están rajando. Dicen que cuando se escucha el grito de la Llorona muy cerca, no hay que tener miedo. Ya se tardaron, ¿no? Pero cuando el grito apenas se percibe, entre los ruidos del río y los gritos, es que pasea su tristeza entre las personas. ¿Hijos? ¿Dónde están? Es broma, ¿verdad? No.